En un mundo donde cada vez se desarrollan más vehículos espaciales de gran tamaño, las actividades espaciales nuevas e innovadoras se vuelven factibles y prácticas. Sin embargo, también introduce numerosas amenazas a los aspectos militares, científicos, económicos e industriales del espacio. Esto ha llevado a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos a requerir una nave espacial capaz de mantenerse al día con las capacidades modernas de viajes espaciales y en continuo cambio. Esta posición estratégica no es otra que la reservada a la Starship de SpaceX, precisamente por las ventajas exclusivas que puede aportar una vez puestas en funcionamiento. Entonces, ¿cómo desempeñará su papel Starship, que pronto se dará a conocer, en este escenario? ¿Es digna de ser considerada un arma secreta del ejército estadounidense? Estén atentos mientras nos sumergimos en este episodio de AlphaTech. El nuevo vehículo orbital de SpaceX, Starship, es un ejemplo de un nuevo tipo de nave espacial capaz de elevar cargas útiles masivas a la órbita terrestre baja y más allá con regularidad y con costos extremadamente bajos. Ahora que este vehículo se prepara para volar y aterrizar, no es demasiado pronto para que el ejército estadounidense piense en las implicaciones militares de gran alcance que tendrá la aparición de vehículos clase Starship para sus futuros conceptos de guerra conjunta. Sin embargo, muchos dudan de la viabilidad de los cohetes reutilizables. Pero, para ser honesto, cohetes como Starship ya han alterado el panorama del acceso al espacio global desde sus inicios. Además, es un factor potencial que dará forma al futuro del ejército estadounidense. ¿Por qué puedo decir eso? El surgimiento del poder aéreo puede ayudarnos a pensar profundamente sobre esto. En 1909, los hermanos Grouite hicieron una demostración del primer avión militar, el Grouite Military Flyer, al cuerpo de señales del ejército de Estados Unidos. Llevaba una tripulación de dos personas a menos de 50 millas por hora. Aunque su desempeño apenas calificó como poder aéreo, demostró que el vuelo propulsado era posible y desencadenó la importancia primordial del poder aéreo en el futuro. La teoría temprana del poder aéreo superó con creces el rendimiento real de los aviones de la época. Los primeros voladores frágiles, parecidos a cometas, pronto darían paso a nuevos tipos de aviones que eran capaces de alcanzar un alcance, una carga útil y una velocidad muy superiores. Menos de 20 años después de la demostración de los Grouite, el icónico Douglas DC-3 voló por primera vez. Este avión y otros similares revolucionarían el uso comercial del aire, superando al Grouite Flyer en todos los sentidos. Con capacidad para 28 pasajeros a la vez, el DC-3 redujo el costo del vuelo y fue ampliamente considerado como el primer avión capaz de ganar dinero simplemente transportando pasajeros. Este nuevo mercado de transporte fue decisivo para ampliar el uso del aire en Estados Unidos para el comercio y el transporte. Además, el diseño del DC-3 fue un modelo para la amplia gama de aviones militares que pronto se producirían en grandes cantidades. La construcción totalmente metálica, el tren de aterrizaje retráctil, los motores de alta potencia, el largo alcance y la capacidad de producirlos y darles servicio en masa revolucionaron el poder aéreo y permitieron a los Estados Unidos dominar el aire en la Segunda Guerra Mundial. Una revolución en la tecnología de cohetes está a punto de transformar el poder espacial de la misma manera que el DC-3 transformó el arte de lo posible en el poder aéreo. Estas tecnologías incluyen motores de cohetes de combustión por etapas de flujo total extremadamente potentes, propulsores de primera etapa reutilizables, vehículos de maniobras espaciales retornables, similares a aviones y reabastecimiento de combustible en órbita. Si bien estas tecnologías de vanguardia aún están madurando, permitirán que vehículos espaciales mucho más grandes, más capaces y más maniobrables operen allí con mucha más frecuencia y de manera sostenida de lo que es posible ahora. Una fuerza espacial de Estados Unidos que aproveche al máximo estos vehículos superará a sus competidores y ampliará su capacidad para establecer una presencia en todo el sistema Tierra-Luna y más allá. Y parece que Starship nació para cumplir plenamente con la mayoría de objetivos de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Starship es bastante diferente a cualquier cohete anterior. Cuando esté operativo, su tamaño, capacidad de carga útil, capacidad para aterrizar y volar nuevamente y la cantidad de vehículos que se construirán eclipsarán todo lo construido durante los últimos 70 años de vuelos espaciales. Además de su notable tamaño, Starship puede operar en el espacio profundo con seis motores Raptor, algunos de los cuales están optimizados para un delta-v más eficiente en órbita. Delta-v es la capacidad de maniobrar en el espacio, midiendo el cambio total de velocidad necesario para moverse entre diferentes órbitas, posiciones u objetos en el espacio. Esto significa que, en lugar de la distancia o la velocidad, delta-v es el verdadero factor que distingue las actividades espaciales de las terrestres, marítimas o aéreas. El uso de muchos motores comunes producidos en masa para ambas etapas contrasta con los 11 motores de diferentes tipos construidos a mano del Saturn-v, lo que contribuye a los bajos costos de lanzamiento de Starship y permite que las misiones continúen incluso si un motor falla en vuelo. Con poco más de 56 pies de largo, el compartimiento de carga útil de Starship también eclipsa al del X-37B, tres o más X-37B completos o un módulo de comando lunar completo de la década de 1970, cabrían dentro de este espacio con espacio de sobra. El X-37B es un vehículo de pruebas orbital diseñado para el desarrollo de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Puede realizar experimentos dentro de su pequeña bahía de carga útil, permanecer en órbita durante meses o años y devolver sus elementos de prueba a la Tierra para su examen más detenido, una capacidad que Estados Unidos perdió en gran medida desde la conclusión del programa del transbordador espacial. SpaceX utilizará este espacio cavernoso de Starship para transportar una amplia gama de cargas útiles que pesan hasta 60 toneladas a la órbita terrestre baja, casi 100 veces la capacidad estimada del X-37B. Cuando llegue, una sola Starship podrá poner en órbita más masa durante un solo lanzamiento que la que todo el mundo logró en total en 2020. Starship será totalmente reutilizable, a diferencia de cualquier otro cohete que vuele en la actualidad. El propulsor, al igual que la flota actual de primeras etapas Falcon 9 de SpaceX, regresará al sitio de lanzamiento. Sin embargo, a diferencia del Falcon 9, el Super Heavy puede ser atrapado por la torre de lanzamiento, cargado con una nueva Starship, reabastecido de combustible y lanzado nuevamente en días o incluso horas. SpaceX tiene la intención de volar Starship a un costo por misión de 2 millones de dólares. Si se logra, esto significará que el lanzamiento de una Starship costará menos de una milésima parte del costo del cohete equivalente más cercano en desarrollo, el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA. SpaceX prevé construir hasta 1.000 naves espaciales, que consistirán en diferentes variantes. Estos incluirán una versión de carga, una nave espacial tripulada para misiones orbitales o al espacio profundo y el módulo de aterrizaje lunar antes mencionado. Quizás lo más importante es que la compañía planea una versión cisterna para repostar carga y naves espaciales tripuladas en el espacio por entre 2 y 5 millones de dólares por lanzamiento. A modo de comparación, 13 cohetes Saturn V volaron durante su vida útil, mientras que los cinco transbordadores espaciales parcialmente reutilizables volaron en total 135 misiones. La producción y el vuelo de naves espaciales se parecerán más a la operación de aviones de fuselaje ancho, que normalmente se cuentan por miles, que a los cohetes anteriores. Finalmente, se espera que el Delta V disponible para una nave Starship repostada en órbita terrestre baja sea de unos 6.500 metros por segundo. Esto eclipsa el de un satélite típico, que puede oscilar entre 50 y 100 metros por segundo por año. Este gran presupuesto Delta V aumenta el alcance de la nave espacial hasta la superficie de Marte después de repostar combustible en la órbita terrestre baja. No se puede subestimar la importancia de la capacidad de reabastecimiento de combustible orbital orgánico de Starship. Aceptando costos de lanzamiento eventuales de entre 2 y 10 millones de dólares por vuelo y la viabilidad de la transferencia de propulsor en órbita, un solo Starship podría reemplazar una docena o más de lanzamientos de Falcon Heavy que hoy cuestan 150 millones de dólares cada uno, reduciendo el costo del combustible y, por lo tanto, la escasez de Delta V en órbita, en tres órdenes de magnitud completos. Esta liberación de la escasez de Delta V permitirá maniobrar Starships casi a voluntad en comparación con los satélites actuales o el X-37B. En lugar de ser desmantelado, una nave estelar vacía puede encontrarse con una de las variantes de aviones cisterna y regresar a la estación, como lo hacen hoy la mayoría de los aviones militares estadounidenses, pero en este caso, en todo el sistema Tierra-Luna y otros lugares estratégicamente significativos del planeta Sistema Solar. Este aumento masivo en la capacidad de maniobra excedente en toda la flota orbital de la Fuerza Espacial puede permitir operaciones espaciales más flexibles, seguras y expansivas en todo el espacio cislunar y más allá. SpaceX planea utilizar las capacidades incomparables de Starship para una amplia gama de aplicaciones, desde permitir una colonia sostenible en Marte hasta, de manera más prosaica, lanzar hasta 400 de sus satélites Starlink a la vez mientras construye su constelación completa de 42.000 satélites individuales. La Fuerza Espacial de Estados Unidos podría aprovechar esta capacidad para construir rápidamente sus constelaciones masivas o desarrollar y desplegar naves espaciales propias completamente nuevas y altamente capaces para llevar a cabo misiones emergentes en órbita geosincrónica y distancias lunares y más allá. Debido a que Starship podrá colocar unas 21 toneladas en una órbita terrestre geosincrónica mucho más alta y altamente estratégica, Space Force puede aumentar drásticamente su capacidad para operar en esta ubicación a la que el X-37B no puede llegar. Eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a hacer mejores vídeos para ti. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima.